Infinity Engineering Academy anunció a los 10 finalistas de México, quienes competirán por el trabajo de sus sueños con Infinity y el equipo Renault Sport Formula 1. La final se efectuará los días 25 y 26 de junio en la Ciudad de México, y la buena noticia es que uno de estos 10 finalistas es oaxaqueño. Se trata de Jaime Aranda Udelo, quien emigró de suelo oaxaqueño para poder estudiar en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, y así conquistar sus sueños. Este es un claro ejemplo. En la edición de este año, se superaron las expectativas debido a que hubo una participación de 12.020 registros a nivel global, de los cuales México contribuyó con 6.484 aplicaciones de jóvenes ingenieros del país, alcanzando casi 6 veces más registros que el año pasado. De una cifra tan elevada de aspirantes, el nombre de Oaxaca se pone muy en alto gracias al trabajo de Jaime Aranda Udelo, quien está entre los 10 mejores de miles de aspirantes. En esta última etapa, los 10 finalistas nacionales competirán para ganar la oportunidad que le permitirá a uno de ellos trabajar un año en el Reino Unido, 6 meses con Infinity y 6 meses con el equipo de Renault Sport Fórmula 1. Los finalistas de este año cuentan con destacables actividades extracurriculares, experiencia fuera de las aulas y una pasión por la ingeniería que han hecho evidente, tanto en sus trayectorias escolares como en sus intereses personales. Por esto son dignos representantes de los altos estándares de calidad que caracterizan a las marcas. En nuestro caso, Oaxaca vuelve a posicionarse en la mira no solo nacional, sino internacional, gracias al trabajo y dedicación de este joven orgullosamente oaxaqueño. MBM Televisión ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.